Creo que debemos actuar con sentido común y dejar por otra ocasión las ocurrencias. No tenemos que inventar la rueda. Tenemos instrumentos y protocolos como la Agenda Urbana y el Plan del Clima con los cuales podemos reunir la información georreferenciada disponible para combatir los principales focos del virus. Actuar con criterio y con conocimiento nos facilitaría abreviar los tiempos para volver a una cierta normalidad. Por otra parte, quizá es el momento en el cual podemos hacer una especie de reser en la economía de manera que podamos hacerla más moderna y más innovadora. En este sentido, no desperdicimos el dinero, no nos lo desprezaremos. Además de atender las urgencias y a la población más precaria, pensemos siempre en el medio y en el largo plazo.